¡Muy buenas chicos! ¿Cómo estáis? Estamos aquí en otra partida más y venimos con Rengar. Vamos a ir a la jungla y a diferencia del vídeo que traje el otro día con la build de la temporada pasada, hoy vamos a ir con una build que trae el cañón, ¿vale? El nuevo ítem de esta temporada que la verdad que sienta muy bien para su salto. Ahora lo veréis cuando lo saque. Un segundo que estoy fuera del juego. Vale, ya. Pues eso, lo veréis ahora cuando saque la build y demás. Es una build totalmente orientada a los críticos y a los one shots, por lo tanto, seguramente os guste, bueno, la build, la partida, no lo sé porque no sé cómo va a salir, aunque si fuese un churro no la subiré porque paso de aburrir a la gente. Por lo tanto, si estáis viendo este vídeo, seguramente ha sido una partida como mínimo decente. Así que vamos a ver qué tal salen las cosas. Nos hemos puesto la skin original. Vamos a colocar esto un poco. Por cierto, iba a ir a la top lane, iba a grabar con Riven, pero como veis, Tankensch, he pedido la top lane y tal, etcétera, etcétera, he pillado a Riven y el tío ha cogido a instaloqueado después, después de que lo dijera y después de que la piquease, pero bueno, no pasa nada. Antes de liarla, pues me voy a otro sitio y ya está. Además, me apetecía traeros esta build y punto. La podéis hacer con el ítem de jungla o sin él, ¿vale? Yo la voy a hacer con el ítem de jungla y en el caso de que se alargue mucho, pues luego vendemos el ítem de jungla y va una trinidad o algo así, basto. Pero bueno, en principio nos vamos a hacer el ítem de jungla, que va muy bien la penetración, el CD y todo eso. Por cierto, me comentaste muchísimo que usaba la doble Q y la Q con las cinco cargas en los minions y tal, que limpia muy rápido, así que os haré caso. Ya os dije que no tengo ni puta idea de Rengar en la jungla, pero bueno. Me voy a dejar el red para después de volver de base, así intentaré gankear con el red. La verdad que Rengar es un personaje que me encanta. Estáis todos masterizando a Rengar, ¿sabes? No voy a masterizar a Rengar, porque ahora mismo ya tengo suficiente trabajo con los masterizando que estoy haciendo, ¿vale? No solo por grabar, sino porque intento aprender a jugar a los personajes. Pero es que además no tengo tiempo y además quiero sacar a Echo en un masterizando en esta temporada en algún punto, que no vendrá pronto. Por cierto, masterizando a Twisted Fate, no voy a hacer un masterizando a Twisted Fate. A Echo sí, y no vendrá pronto porque no tengo tiempo, es lo que hay. Pero eso, que no voy a sacar otro masterizando, ¿vale? Sí que hay muchos personajes como Rengar que estoy empezando a usarlo para conocerlo y tal. Estoy empezando con Gunplan. Os he dicho en el vídeo anterior, bueno, vídeo anterior, no sé si lo veréis como siempre os digo antes o qué, porque yo suelo subirlos un poco como me viene, ¿no? Una vez los edito. Pero eso. Bueno, que ya veremos, que estoy subiendo, estoy, que me, quiero probar a Fiora, ¿vale? La voy a probar por primera vez. Jugaré con ella, será un desastre, pero bueno, a lo mejor queda gracioso, ¿no? Con suerte. Con Gunplan será la segunda vez, pero bueno, no soy nada bueno, por lo tanto. Venga. Bueno, ya tenemos el nivel 3, casi 4. Vamos a ir a por el red después de base y voy a intentar gankear. Os iba a decir la top lane, pero visto lo visto, me voy a otra. Este hombre está pocheando mucho, así que bien. Esa skin mola mucho. Pues supongo que mi focus va a ser Varus, aunque tengo que tener cuidado porque tiene un ulti bastante bueno y también tiene a Yana al lado que con su ultimate me manda a la mierda. Pero bueno. Gunplan también debería ser un objetivo fácil, porque se le bustea muy fácil. Sí que es verdad que te puede quitar el stun con su W, pero te lo comes a un Gunplan con Rengar. Os lo digo por experiencia en la top lane. En la top lane contra Gunplan te lo comes. Todos los personajes que sean de DPS o de burst, Riven, el amigo Rengar, etcétera, etcétera, se lo follan. No sé si gankear ya o coger nivel 5. Vale, está Queen en medio. Vamos a hacernos esto. Vale, está Queen bajando, así que no voy a gankear. Está Queen bajando y pega mucho, Queen. Está súper OP ahora mismo, me cago en todo. Pero me voy a quedar por aquí para defenderlos. ¿Qué haces, tío? Vamos a ir porque si no... Lo van a matar. ¿Dónde está Queen? Mira, está aquí. Oh, que estoy done. Venga, hasta luego. Ah, me mata. Qué rabia, tío. Es que yo no sé para qué sigo a la peña, tío. Tendría que haber dejado morir y a tomar por el culo, ¿sabes? Y luego me quiere decir, oh my god, Rengar, he iniciado porque te he visto. Pues, que diga lo que quiera. Tenía que haber pingueado que venía Queen. Dos para dos, bueno. Se la ha llevado el jungla y el mid, y nosotros, el support y la AC han salido ganando. No, 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 no. La verdad que Rengar, problemas en la jungla, pocos, ¿eh? Porque con la quinta W te tienen bastante sustain. Pero bueno, ya habéis visto que antes de hacer el primer vacío sí que me han jodido bastante. Pero bueno, luego después de eso, es prácticamente un paseo. Y seguramente un main jungla main Rengar lo haga bastante mejor que yo a la hora de limpiar los campamentos. Eso seguro. Un enemigo ha sido slain. Me parece que este señor no tiene Walsh por aquí arriba. ¡Uf! Me voy. ¿Pero qué es ese daño? Es que es tan absurdo. ¡Ay, Dios! ¡Qué absurdo, macho! Es que es absurdo. Pero bueno, es lo que hay. Sigo diciendo que no hay noob champs, simplemente. Hay personajes con daños absurdos. Como por ejemplo, dentro de 15 minutos lo seré yo, ya lo veréis. Aunque me haga una mala partida. En cuanto me acabe la Yumu, tenga el cañón y... Y el Tiamat van a empezar a caer aquí cadáveres que vais a flipar. Y Rengar no lo consigue en un nulchan tampoco, evidentemente. Ahora, los daños que tiene no son reales. No son justos para nada. ¡Uf! ¿Te va a matar? No, no va a matar. Vale, está muerto. ¡Uf! ¡Qué buena! ¡No te metas! ¡Ay, te va a matar! ¡Qué putada! Voy a subir a nivel 6 para intentar gankear. V era por Queen. Bueno, en realidad con la Q me va a echar para atrás. Vamos a por el otro. ¡No! ¡Fail! ¡Buena, buena! Ahí tenéis un fail bastante rico. Que sé que os gusta reírnos de mí. Madre mía. Me cago en la puta. ¡Ay, Fer! Las querías, amigo. Bueno, no pasa nada realmente. O sea, ha sido un poco fail. Por no decir un gran fail, pero bueno. Se me pasa por cambiar de objetivo. O sea, si va a ir a por la otra, me he acordado que tiene lo de repeler, ¿sabes? Digo, me va... Después de que salte, me va a echar para atrás y no voy a poder pillarla. He hecho bien en cambiar de objetivo. Lo que pasa que no he hecho bien en apuntar. Vamos para allá. El tanken se debería ir porque no tiene vida. Eso para empezar. Y con todos esos minions... Está muerto, ¿sabes? Me he sacado niveles, pero... Qué idiota, tío. Qué idiota. Encima ni siquiera... Ni siquiera ha activado la E. El tonto. Todo por querer quedarse la kill, ¿sabes? Pues nada. Y pone puntos suspensivos. No, espérate que todavía me va a echar la culpa, ¿sabes? Para empezar, tenía que haber... Haberse ido, ¿vale? Porque era una kill para mí y ya está. Tú sigues pusheando, le sacas una oleada o dos. Sale ganando y ya está. No pasa nada. Pero no se queda porque quiere conseguir la kill. Vale, pues al menos dale a la puta E, ¿sabes? Y no me pongas puntos suspensivos. Es que, tío. Buena, buena. Joder, qué hostia pega esto. Vamos a curarnos. Vale, tenemos tres cargas. Pero no tengo el ultimate, así que este señor va a ser complicado de alcanzar. A ver si tiene wasp por aquí. Parece que no. Nada. Vamos a limpiar esto y ya está. Se va a quedar la línea en medio justo, así que no pasa nada. No le perjudicamos. Nos llevamos un poco de oro, un poco de experiencia. Y a ver si empezamos a matar, coño. Que estamos tardando lo nuestro, ¿no? La verdad que hemos tenido ahí un fail, Rikin. Como diría... El Rubius. Como mola el salto, tío. Ahora, vámonos para base. Vamos a comprar la Joumu, aunque creo que no me da tiempo. Ah, me faltan menos de 100. Vale, da igual. Vamos a pillar esto. Y vamos a pillar esto. Para bustear. La verdad que el tema del ítem de jungla, evidentemente, es menor que una trinidad, ¿no? Es un hueco de... Es menos daño. Pero tienes esa activa que viene muy bien a la hora de bustear, sobre todo en el early. What the fuck acabo de ver. Si tenía media vida, Queen, tío. O sea, ¿qué tiene ese flash? Muy rico. Vale, pégale a ese. Te van a matar también. Lo que me hagas también. ¿Dónde está la otra? Ven aquí. ¡Ven aquí, que te como! La mato, ¿eh? ¡Hostia puta! Pero qué cojones, tío. O sea, si tenía toda la puta vida. Es que... O sea, no tiene... No va fedeada. No tiene unos ítems que diga... Tío, o sea... O sea... Suena injusto que lo diga yo que soy un Rengar y deleteo igual de rápido. Pero es que son dos personajes diferentes. O sea, no debería deletear así una vez. Así deletea un asesino. Joder, chaval. Me ha reventado. Ya veis, chaval. Yo pensando que me iba a llevar una doble kill ahí tan feliz. Vaya guantazo me ha andado en la cara, ¿no? Joder. Bueno, pero como podéis ver, ya estamos empezando a deletear. Así que bien. Por cierto, ¿habéis visto cómo deletea a Valus y solo tengo una Yohu, ¿no? Para que veáis también cosas injustas. Pues esto también es injusto. Y este hombre no tengo ultimate, pero tengo un montón de slows. Y te vas a morir como que me llamo Rengar. Venga, amigo. Un saludo. Me llevo yo la kill, ¿eh? La necesito, tío. Necesito... Necesito esa kill. Aunque fuese un asesino él también, intentaría pillarla porque la quiero. Y esto es un dragon free ahora mismo. Bueno, free no, porque estás jungla vivo, ¿no? Pero... Teniendo la mid lane libre, podemos pegar ahí. Tenemos ventaja. Además no puede saltar a través del muro. Con queen. Así que... A ver si viene la bot lane. Vamos a guardar. Bueno, pues parece que no se están moviendo para hacer un dragón, ¿eh? Están un poco pasando de mí. Así que me voy a ir. Voy a intentar campear por aquí, a ver si hay suerte. Pero bueno, habría preferido rushearnos a ese dragón en lugar de sacarlo. What? Vale, ahora no lo podemos hacer, ¿eh? Se está vaqueando feed. O no. Justo lo digo y justo corta el vaqueo. Trolls. Me voy a ir porque estoy perdiendo el tiempo y ahí no van a hacer nada. Qué grande, tío. Me voy a hacer el red y después de hacerme el red voy a ver si puedo matar a Gunplan. Yo a Gunplan creo que lo one shoteo. Bueno, ahora mismo one shotear no, pero media vida se la saco, pero bien. Mierda, ha visto a este tío. Uh, vamos a apoyarle. Voy, 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 voy. Sin miedo, amigo. Vamos por este. Le metemos el Sturge. Ahí está. Uh. Uh. Uh, qué buena. Me acaba de salvar, ¿eh? Uh, qué buena. Menudo taunt se ha marcado. Menudo taunt y ahí nos hemos salido ganando totalmente. Hemos matado a tres, no hemos muerto ninguno. Ahí Zed, perdón, Shen se la ha marcado con el ultimate porque me ha hecho sobrevivir. Bueno. Sí, me ha hecho sobrevivir porque tenía un quemado y me habría matado sin su escudo. Pero se la ha marcado con el ultimate y con el taunt. La verdad que bastante bien ahí, ¿eh? Tengo que decir que la ha liado en el early, pero ahí se lo ha marcado muy bien. Eh... Vamos a ir a por esto. ¿Dónde estás? Se hace con esta mierda. Ahora veréis. Esto es súper divertido. O sea, por lo general tú necesitas daño crítico, ¿sabes? Y esto te da crítico y te da ataque speed. Que no es daño, pero es velocidad de ataque. Que bueno. Pero es que es tan buena la pasiva. O sea, te permite hacer unos saltos que flipas. Entonces es worth que te cagas. Mirad. Bueno, todavía no cuando la acabe. Porque creo que con esta parte no lo hace, ¿no? Ahora no lo sé. Tampoco tengo el rango medido, ¿no? Pero sube bastante. Sube... ¿250? No me acuerdo. Podríamos pillar a Queen, ¿eh? Va. La mato, pero palmo. ¿Por qué no me han ayudado? Podríamos haberlos matado. ¿Qué hacéis? Bueno, bien. Se van a hacer el dragón. O sea, que cuando les he pingueado he pensado que al ver a la jungla dirían... Vale, vamos a intentar matar a la jungla y es free, ¿no? Pero bueno, fallo mío por haberme ido ahí a lo loco. Pero bueno, he conseguido una kill. Que es lo que quiero. Entrar en Snowball de una vez por todas. Acabar este ítem y ya reventar. Que va a ser el momento. Cuando acabe este ítem es cuando va a ponerse la cosa interesante. O debería. De todas formas, estamos pillando kills en todas las jugadas prácticamente. Siendo un personaje del corte de Rengar, pues... Worth. Oh, qué buena llana. Se la acaba de marcar, que flipas. Loco, te van a matar. ¿Dónde vas? Se la van a matar al otro. Vaya tela, tío. Vaya tela. Una de cal y otra de arena, ¿no? Bueno. ¿Qué coño acaba de pasarle? Acaba de caer el Thunderlord por algo raro. No sé. Vamos a dejarle esto para que se lo haga él. ¿Vienes o qué? Me lo hago yo. A la mierda. Joder, tío. Ah, tengo el quemado. Muero, muero, muero. Ah, qué rabia, tío. Pues eso, estamos muriendo cada vez que matamos. Pero bueno, no pasa nada. Somos un guerrero, ¿no? Estamos acostumbrados. Bah, se la hizo. El último Marksman. La verdad que nuestra Queen, lo poco que he mirado, no parece muy buena. Y la suya, pues, al menos está haciendo lo que se espera de una Queen. Uh, qué pena. Bueno, ya tenemos esta mierda, ahora veréis. Esto va a ser muy divertido. O debería serlo. Nos hemos pillado las botas, por cierto, no lo he comentado, de CD. Que siempre viene bien tener menos CD para el tema del Ultimate. Lo que queremos es estar ulteando siempre que podamos. Cuanto más, mejor. Además, ahora tenemos 30% de porcentaje crítico, que viene genial. Me cago en tu vida. Ahí está. Bueno, bien, ha sacado Flash. Uh. Vamos a cerrarla. Ha hecho bien. Sabía que si entraba por ahí, yo le saltaba con la pasiva. Vamos. Mirad el rango. ¡Ay, qué puta! Bueno, bien. Se la ha marcado. Se lo está marcando, eh. O sea, ha metido un tornado súper bueno cuando estaba matando a Queen, que casi me mata. Y ahora se ha salvado con el... Lo ha hecho muy bien, la verdad. Bueno, ya estáis viendo el incremento, ¿no? Evidentemente lo tenéis cuando cargáis el ítem. Si lo tenéis descargado, pues... Ahora cuando venga de base se verá. Voy a ir antes a por la tía Matt para tener el burst de la activa y tal. Que va a venir muy bien. O me acabo esto, espérate. Bueno, vamos a pillar espaditas de momento. Bueno, la pasiva de este, aparte de ante el rango, hace daño de burst, ¿vale? Sobre un objetivo, ¿vale? Es como la tía Matt... Perdón, como el static, pero en vez de repartirse entre 5, lo hace sobre 1 y hace más que la static, ¿vale? Hacía más antes y hace más ahora que, evidentemente, que han nerfeado la static. Voy a ir a por Kennen, ¿eh? ¿Dónde está, ratita? Bueno. Parece que se lo está por ahí. A mí me voy a hacer esto. Vamos a pegar un salto del horror. Miau. Bueno, ya hemos perdido a uno, ¿no? Deberían haberse pegado con inferioridad, pero ya que la han perdido me voy a quedar aquí sí o sí a tirar esto. Tengo la Yomu, así que puedo pegar un buen split push. Pues no me va a dar tiempo, porque, bueno, y menos si te pega. Bueno, es lo que hay. ¡Uh! Ahí hay un montón de gente para que la mate. Tengo que... O sea, esto es la típica cosa que dices, puede salir muy bien o puede salir muy mal, pero... Que sea lo que tenga que ser. ¡A morrengar! ¡A morrengar! ¡A morrengar! ¡A morrengar! ¡No me va por todo! ¡Que tengo asco! ¡Que tengo mucho asco! ¡Puta! ¡Venga, hijos de puta! ¡Ahora qué! ¡Ahora es mi momento! ¡Es el momento rengar! ¡Ahora es cuando yo me río de vosotros! ¡Vuestras mierdas! ¡A la Queen no! ¡No la he pelado! ¡Madre mía! ¡Qué hostias! ¡Qué hostias! Bueno, como podéis ver, esta build, evidentemente, hace muchísimo más daño que la otra que hice y tiene más utilidad, ¿vale? Es totalmente superior. La otra sí que es verdad que era un poco más tanky, estaba más centrada a la penetración de armadura y tal, que pegaba bastante bien igual, ¿no? Pero esta es mucho más divertida y yo creo que, lo que os dije, arrancarse lo juega asesino, ¿vale? En mi opinión, entonces. Esta es la build, eh... ¡Perfecta! Pues nada, pilló esto. ¡Vámonos! Pensad ahora mismo, eh... Iniciamos con el... Con la Yomu para correr más, saltamos con la Q, eh... Metemos la Q, la activa de la Tiamat, metemos la D, que tenemos el Smite azul, y con esa una DC, probablemente necesitemos una Q más y ya estará muerto. Así de simple. A ver si puedo pillar a Queen otra vez, a Ovarus. Esta no, que me lo va a cancelar. Mira este. Venga, chaval. Uy, de chaval. Las hostias que pega esto, qué cosa más injusta, coño. Vamos a guardearlo, que luego pasa lo que pasa. En teoría debería ser free, eh. Nuestro primer dragón, minuto 25, ya era hora. Vale, cuidado con estar en el centro del Ultimate de Gunplan, porque se ha puesto la mejora esa que da daño verdadero. Y te pega una hostia bastante curiosa. Madre mía, encima están ganando, bueno... Eran 4 para 4, ¿sabes? Así que... Guay, guay. Pues vamos a tirar esta torre y probablemente la del medio, así que va a ser una jugada super worth. Hemos matado... A dos, bueno, también a Ovarus, que lo maté yo antes. Hemos sacado un dragón. Vamos a sacar dos torres. O a lo mejor a mí no me da tiempo, pero... ¡Meow! ¡Qué grande, tío! Divertidísimo, ¿eh? Pues nada, al menos le he sacado media vida, pero la del medio sí que cae. Este tío no me hace ni mierdas. Voy a intentar matarlo. Tengo Ultimate. A ver si lo puedo pillar. ¡Pasa, amigo! ¡Uy! ¡Uy! Está pegando la torre. ¡What the fuck! Bueno, al menos le ha matado, ¿sabes? Uno para uno no pasa nada. Pero ha sido como... ¿Sabes que vas a morir, perra? Venga, 2000. Pues con estos 2000 nos vamos a hacer ya la tiamat. Aunque me está tentando bastante a hacerme la... El filo infinito ya, ¿eh? Para el crítico y tal. Pues nos pondríamos con 50 y eso es muchísimo crítico. Porcentaje de crítico, perdón. Nos hacemos un popurrino. Vamos a dejar la tiamat y nos la acabaremos como último ítem en la hidra. Lo vamos a dejar así y vamos a ir a por el filo. Y verás que rico con el filo. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué asco me da, Yana, tío! Y qué bien lo está haciendo, la verdad. Bien, Shinen, bien. Si haces eso cuando entro, pues mejor, ¿sabes? Así entro yo y tú metes un taunt, pero ok. Déjatelo para cuando me estoy yendo. Que no me están pegando ni nada. ¡Ay! Me vamos a apoyar aquí. Quería irme a pushear, pero... Como llevo un asesino, las kills me pueden. ¿Qué queréis contigo? Pues aquí son cuatro, ¿sabes? Están muy bajos de vida, pero... A la mierda. ¡Joder, perra! ¡Ay! ¡Lo iba a matar, maldito! Me iba a tirar sobre él. ¡Hijo de puta! Me había hecho una doble. Aunque bueno, pues vamos por aquí. ¡Ahí está! ¡Una triple! ¡Ay! ¡Me va a matar! Bueno, estoy muerto. Pero bueno, me he hecho una triple en esta teamfight, que no está nada mal. Ya habéis visto lo que pega esta mierda. El salto es genial, coño. ¡Ah! ¡Me encanta! ¡Me encanta, coño! ¡Humba! Eh, no. Le estaba pingueando para que se lo hiciera, ¿sabes? Pero me he acordado de que nuestra queen no es buena. Así que prefiero hacérmela yo. Esto podría ser un varón fácil, porque tienen que defender las tres torres, ¿sabes? Esto es un varón free. O eso, o los minions se llevan a la torre. Bueno, se lo van a cargar a los dos, así que adiós a los sueños de varón. Ah, nos han cargado solo a Xen. El otro se ha capado. Bien, bien. Pero sí, adiós a los sueños de varón, porque somos uno menos. Nuestro ADC está sin vida. Pa-pa-pam. Venga. Vamos a pillar otra. Ah, mierda. No me ha dado tiempo. Bueno, lo pillamos con este, no pasa nada. A ver, una. Mierda. Tengo demasiado daño. Bueno, es igual. Realmente no están por aquí cerca. Tampoco importa. Vamos a darnos un paseo con el señor Tankens. Mírase que está pidiendo pene, eh. Está pidiendo. Tiene en la frente la palabra tatuada. Así que vamos a dárselo. Madre mía. Venga. Bueno, está muerto, eh. No, tío. No me lo tires tan lejos. Joder, qué troll, macho. Tíramelo en la cara, no me lo tires ahí al lado. Bueno, lo ha hecho bien ya, eh. No hay que quitar mérito porque me ha clavado un tornado ahí. Pero si me lo tira delante, le meto la Q, ¿sabes? La E y se muere, ya está. Pero ahí me lo tira. Ay, Dios. Bueno, no pasa nada. No nos cabremos. Creo que esta partida está ganada ya, gente. Porque le falta entre medio minuto y un minuto para revivir. Vamos a tirar. Pues sí, yo creo que esto está hecho. Ha sido divertida, ¿no? Supongo que os habrá gustado más esta que la otra. La verdad que esta build mola bastante más. No creo que haya mucho debate. Y bueno, bueno, bueno. Nos va a dar tiempo, no nos va a dar tiempo. Iba a despedirme, ¿sabes? Pero, ojo. Si tiran esta, ya está. Porque en Teamfight le ganamos ya. Pues nada. Mira el Shen ahí, tanqueando toda la ulti como un campeón. Se ha quitado 60% de vida. Muy bien. Uf. Ah, pues vamos a ganar, ¿eh? Ya esto no lo pueden defender. Espero que os haya gustado la partida. La verdad que ha sido muy divertida. Ha habido bastantes asesinatos. Hemos estado manejando ahí a Rengar como hemos podido. Y espero que si os ha gustado, pues me hagan vuestro apoyo con los likes. Compartáis por el Twitter o por donde compartáis. Y nos vemos en el siguiente episodio, ¿vale? Un saludo, gente. Chao, chao. Chao, chao.